El juez de la novena sala penal del Distrito Nacional aplazó para este jueves el juicio de fondo contra Leonardo Faña. Recuerden que está acusado de difamación e injuria por José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. El magistrado Vladimir Rosado tomó la decisión a los fines de seguir escuchando a los testigos del proceso. Porque aquí, como he dicho en reiteradas ocasiones, se ha tratado de mancillar el honor y la dignidad de la familia. Y por eso sometimos a Faña por difamación y por injuria. Por eso está encausado. Porque el único que está encausado ahí es él. Él tiene que demostrar que no difamó ni que injurió. A partir de ahora la ética va a ser establecida en la función pública. Los funcionarios públicos tendrán que dejar de hacer negocio con la alimentación de este pueblo. Y el señor José Ramón Peralta tiene que ser condenado por eso. Faña acusa a José Ramón de supuestamente tener una mafia en las importaciones. Mientras que José Ramón Peralta asegura que llegará hasta las últimas consecuencias con este tema.